También el municipio de Choloma se encuentra contento ya que avanza la reconstrucción del puente que no solo beneficia a ellos sino que también a todas las personas que de una u otra forma necesitan trasladarse por esas vías que se han visto afectadas por los daños en su infraestructura. La obra contempló dos etapas, los trabajos en la subestructura que comprendieron una protección de concreto ciclopio en cada una de las tres pilastras que estaban dañadas y fue complementado con una escollera de roca, de roca de gran tamaño como puede apreciarse. ¿Y a nivel del puente? ¿Eso a nivel de la base y a nivel del puente? Bueno, ya en la superestructura lo que está contemplado es reparar la losa existente picando la capa superior que es la que tenía el daño y reponiéndolo por un concreto nuevo reforzado con una malla adicional de acero. ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción? Bueno, las obras de abajo dieron inicio el 15 de julio y el proyecto está para terminarse el último de octubre. ¿Estas acciones de reparación o de reconstrucción más bien que están realizando son similares a las que necesita el puente de las brisas en San Pedro Sula? No, no creo, porque allá es un daño más severo, la pilastra está asentada, en este caso no, las pilastras no estaban asentadas, por eso pudimos intervenirlo a tiempo. ¿Cuánto es la inversión aquí? La inversión como tal, el monto de la inversión todavía está siendo revisado por Coalianza, pero puede rondar entre los 500, 600 mil dólares. ¿Dólares? Sí. Entonces, a finales de octubre ya poder rehabilitar aquí el paso. Sí, seguramente. ¿De alguna forma que viniera un temporal fuerte, una tormenta tropical, un huracán, ¿de qué forma les atrasaría o les afectaría lo que han hecho aquí? No, ya aquí en la superestructura el clima no incide de una manera tan negativa, entonces yo diría que prácticamente no vamos a tener problemas con el tiempo.